¡Los caballeros! ¡Órale pues! Este va a ser dedicado para el padrino Padrino del Bautizo, la quinceañera ¿verdad? Estamos, lo dicho Quiero bailar con la quinceañera esta noche Lo vino a pedir especialmente para ustedes, señores Mira como la hacemos, ya saben Como es la potencia ahora, señores Si no la tenemos, la buscamos Esto es especialmente para el padrino Vamos a bailar con la quinceañera esta noche Estamos viviendo muy bien, con mucho orgullo ¡Hasta la que nos sirve! Y toda la familia tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la nueva trabajada! ¡Está bien! ¡Ahora no! ¡Ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con los programas! ¡ Нав kangaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Go! ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Estánados creen! ¡Sobrido! ¡Quieren otra! ¡Sortir! ¡Sí! ¡Sorten! 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 A ver, ¿qué onda? Aquí tenemos gente ahí Nueva ilusión, compadre, las grandes amigos Nueva ilusión, ahí está en línea ¿Verdad, Benny Ramos? ¿O ya estuvo? ¿Usted es el que manda, compadre? Sí, la gente dice... Ok, ocho minutos me quitó que es bien, dice Alex No sé, algo pasó, Juan, ¿verdad? No, cierto, compadre. ¡Ocho minutos! Híjole, compadre, pero con ocho minutos pueden pasar muchas cosas. ¡Alex! Échale un morito, compadre Alex, ahí para... ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex, prepárenle un morito ahí para raza! A ver... A ver, que el sogro nos sale, yo sé que el sogro nos sale. Todos se vinieron esta noche. Era lo que pasa, ocho minutos pasan mucho rápido, compadre. ¡Vámonos! Muy sigue, muy sigue, compadre ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Otra vez en nuestras carillas en Coday A ver, podría venir pasando un pasaje bonito Salud, pero bueno Por el anillo, 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 por el anillo Vamos, en la última Coday Vamos, nos vamos Y si nos vemos, púntale Y nos vamos bailando Esta noche Con la corte Gracias a la mañana, Hernández Con papel, Hernández, toda su familia y amigos